¡Hey colegas! Aquí Kylen y cuánto tiempo sin vernos por el canal, eh. La verdad es que me he tomado unos días de descanso ya que estaba un poco quemada de youtube. Bueno, realmente de youtube no estaba quemada sino de la gente. Y es que la verdad es que sinceramente no sé mucha gente que tiene en la cabeza. O sea, ese es el principal motivo por mi ausencia, me quemé de la gente. O sea, muchos me habéis dicho, ah por cuatro gilipollas no lo dejes, no sé qué. Pero es que no son cuatro, es que son un montón. En serio, o sea, me cansé un poco y dije, bueno, voy a estar parando una semana. Dije una semana al principio, pero al final me he tomado dos. Porque aparte, bueno, me he tomado dos, ya lo comentaré por qué también. Y es que eso, estaba cansadísima de mucha gente, de los comentarios que se dejan y demás. Y es que, como vosotros ya sabéis, yo intento contestar a todas las preguntas, a todo lo que me preguntáis o comentéis, siempre suelo contestar. Si no contesto es porque no hay nada que contestar en ese comentario y demás. Pero yo los leo todos, leo todos los comentarios. Así que todo lo que tengáis que decirme y demás, dejármelo y demás. Es así. ¿Y por qué me he cansado de algunos comentarios? Porque la mayoría, o sea, no exagero, el 90% de las preguntas que me hacéis están en el mismo vídeo o en la información del vídeo que es donde estáis comentando. O sea, es como decir, bueno, no te ves el vídeo o no sé si quieres una respuesta. Al menos, no sé, yo al menos cuando veo un vídeo digo, no me he quedado claro con una cosa. Lo primero que hago es informarme sobre en el canal, miro el canal a ver si tiene Twitter, Facebook o lo que sea, que mucha gente me está preguntando eso cuando lo tengo bien puesto en el canal y en la información de los vídeos. Que por cierto, ya sé que no tiene el tema, pero si queréis saber cualquier noticia de mí o del canal o lo que sea, tengo las redes sociales Facebook y Twitter con el canal enlazado y voy actualizándolo. Bueno, Facebook no tanto, ya que solo pongo para poner ahí los vídeos y demás y como una página web donde se vayan viendo los vídeos que voy sacando y estar informados. Bueno, también contesto a todo lo que me preguntáis, ¿no? Pero vamos, básicamente es para eso su uso de Facebook y Twitter, pues ya pongo ya más personal, ¿no? Fotos, fotos mías, ¿no? Fotos o comentarios míos o lo que se me ocurra de la cabeza que quiera compartir o lo que sea. Así que si realmente queréis saber algo o lo que sea, tenéis ahí mis redes sociales para estar en contacto porque ya muchos me han dicho, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? O te has muerto, no sabemos nada de ti. Pues en el Twitter, por ejemplo, he estado todos los días al menos diciendo alguna parida o lo que sea. Bueno, que este no es el caso, simplemente, bueno, lo he dicho que tenéis ahí en la información de este vídeo y de todos mis redes sociales y a lo que iba, que al final me enrollo. Y es que hay gente que en serio tiene, o sea, perdonadme esta expresión, pero tiene un sopapo en la cara, así de claro. O sea, una cosa es, hay que diferenciar chicos, o sea, hay que diferenciar la palabra troleo a broma y ser gilipollas. O sea, no me puedes decir que una cosa es troleando cuando realmente estás diciendo una gilipollez sin sentido. O sea, es por ejemplo, vengo a tu canal, digo, ah, no me gusta porque eres gilipollas o lo que sea. Perdona, estás diciendo una cosa sin sentido, ni siquiera te habrás visto el vídeo y eso no es trolear, eso es ser gilipollas, así de claro. O sea, o más comentarios, por ejemplo, hay muchas veces que me preguntan en qué sitio, no sé qué, no sé cuántos y la contestación está en el propio vídeo y lo que digo normalmente en esos casos es mírate el vídeo ya que tienes ahí la respuesta o en el vídeo lo tienes o lo que sea. Y si tienes alguna duda, pues sobre lo que digo y no lo entiendes, entonces ya sí especifica más la pregunta. Y mucha gente diciendo joder, qué borde eres, que no sé qué. Perdona, si quieres respuestas rápidas está Google. Yo en mi canal hago los vídeos para algo, para resolver. Sí, es que eso es lo que llegué a pensar diciendo. Bueno, si me están preguntando las cosas que ya hago en los vídeos, pero no se quieren ver los vídeos y quieren respuestas rápidas, directamente así dejo de hacer vídeos y me dedico a contestar preguntas. Así de claro. Pero bueno, es una cosa que me gusta hacer, lo de los vídeos y demás, así que seguiré haciéndolo. Este verano me lo tomaré más relax, tranquilamente. Bueno, eso lo voy a comentar más adelante. Y lo dicho, que es que hay gente que no sé, no sé qué tiene en la cabeza, porque comentarios como si me creo aquí Willyrex, que si doy asco porque siempre digo lo mismo, de que se vean mis vídeos porque la respuesta ahí. Pero en serio, si lo digo en el vídeo es por algo, en serio. Hay gente que me lo ha dicho, no sólo uno o dos, sino algunos, diciendo que se van a desuscribir por no contestar las preguntas bien. No sé entonces qué quieres que te conteste. Sinceramente, si te estoy diciendo que en el vídeo lo tienes, si tienes alguna duda, entonces haz la pregunta bien, diciendo que no entiendes qué parte del vídeo no entiendes o lo que sea, para contestártela bien. Sinceramente, no sé. Y encima luego te contesto bien tranquilamente, diciendo oye, pues mira, tienes esto, lo tienes en tal en tal vídeo o lo que sea. Y me contestas, joder, qué borde eres. Perdona, ¿el borde quién es? ¿Yo o tú? Sinceramente también me he cansado de que si mi voz, que dicen de que si soy un crío de 12 años, que cuando soy una mujer de 26 años ya, o sea, por favor, o sea, no sé. Intentar diferenciar las voces, ¿vale? Vale que mi voz, lo sé, es muy así, ¿no? Muy vasta y demás. Pero chico, no sé, a decirme que soy un puñetero crío por la voz y demás, no sé, sin más. Comentarios que al final es pa, 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 pa y demás. Y también me quemó bastante mucho lo de la hermandad del Warcraft, como muchos ya sabéis que hice una hermandad. Y al final la gente realmente no es que... Algunos sí, a ver, no digo todos, pero hay algunos que han entrado solo para que les ayude a levear los 80 niveles, le de dinero, le de equipo y demás. Y si no se lo doy, encima se cabrean, se desuscriben de mi canal si realmente estaban suscritos o lo que sea. O sea, la hermandad la hice para suscriptores, sí, pero no de alguien que solo se ve un vídeo y se une a la hermandad solo para que le haga todo, sinceramente. Y luego se hace ahí una piña y se pone todo el mundo contra mí o en serio que me ha llevado a pasar. O sea, hago una cosa para suscriptores que es realmente para jugar con vosotros, que yo prácticamente podría dejar de jugar en ese servidor e irme a otro, no decir nada y listo. Pero en serio, o sea, me he quedado flipada con mucha gente que digo, pero por Dios, entonces, ¿para qué estoy haciendo esto que supuestamente yo pensaba que hacía ilusión a la gente cuando realmente es una excusa para que le hagan todo gratis? Sinceramente, por esas cosas y también lo que pasó en un vídeo que hice con Daciel, que poníamos como reto a ver que era en un vídeo de Mario Bros. ella contra mí a ver quién se lo pasaba más rápido hasta tal nivel del juego. Y decíamos que quien perdiera un reto, pero un reto así, pues yo que sé, sencillo de, yo que sé, pues que tenga que hacer un gameplay con las manos atadas o yo que sé, cualquier chorrada o lo que sea. Pero la mayoría de comentarios sean guarradas, guarradas de diciendo a que salgáis desnudas, que hagáis, yo que sé, o sea, que enseñáis las tetas, que sí, no sé qué. Pero por favor, pero por favor, ¿qué estamos en RedTube o en YouTube? O sea, hay que diferenciar ser bromista porque realmente, sinceramente, eso no tiene nada de broma. O sea, es ser gilipollas. O sea, es que en serio, no me cabe en la cabeza que a gente, si realmente lo se dice de broma, piense que eso hace gracia. En serio, ¿tú crees que hace gracia que le vayan a alguien diciendo, oye, si te voy a... que enseñes las tetas? Perdona, o sea, un sopapo que te dan, sinceramente. Eso no es ni broma ni nada. Y no es tener falta de humor porque yo en ese sentido tengo bastante, pero en serio, no, no. O sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Y tampoco troleo, porque troleo, o sea, no sé. Sin más. Tampoco quería darle mucha bola a esto porque sin más, si le doy bola, no acabo. Pero sin más, ya voy a acabar de aquí, de hablar sobre los motivos que me ha llegado a intentar, por así decirlo, a llegar a pensar, a dejar YouTube. Porque, sinceramente, a mí hacer los vídeos, compartir... Es que lo que me gusta de YouTube no es lo que muchos dicen. Ah, es que tú ganas dinero. Mira, sí, el dinero que gano con esto, o sea, no me da ni para un juego. Ni para un juego de segunda mano. O sea, sinceramente, lo que me han dicho, sinceramente, merece la pena ese dinerito de mierda. Bueno, que a ver, no es de mierda, ¿no? Pero que bienvenido sea por hacer algo que realmente te gusta, ¿no? Yo no desprecio a las networks ni nada, pero realmente merece ese dinero que no es nada con todo lo que estoy recibiendo a cambio. O sea, sin más. Pero bueno, hay gente que le gustan mis vídeos. A mí me encanta compartir. Me encanta ayudar a la gente. Me encanta, yo qué sé, yo desde hace tiempo empecé a hacer guías de juegos coreanos y demás que me encantaba jugar, que era el Digimon RPG. Era la única que hacía así guías. Y bueno, por YouTube no, no, sino los hacía en Word, ¿no? Y siempre me dedicaba a contestar y ayudar y yo ni siquiera le veaba en ese juego. Simplemente me dedicaba a eso, a ayudar. Pero bueno, eso es algo aparte y lo dicho. Y el otro motivo que he estado tanto tiempo, porque como he dicho antes, era una semana, ¿no? Pues el segundo motivo es que en unas semanas me voy al pueblo de vacaciones durante dos meses y medio. Y allí, como ya sabéis, los que me siguen desde hace tiempo, que estuve allí viviendo el año pasado, durante todo el año, prácticamente estuve ahí. No podía hacer ni duales con nadie, ni jugar prácticamente a nada, porque no me iba la conexión bien, no se conectaba a las cosas y demás. Y bueno, pues es el precio que hay que pagar por darse unas vacaciones y demás y vivir en una casa de campo, hay un rato, ¿no? Y por eso mismo he cogido como dos semanas y es que he estado haciendo gameplays para dos meses y medio, para tener todo ya preparado. Así hay algunos días que no habrá vídeo ni nada, pero bueno, por eso he dicho que este verano voy a estar más tranquila y demás. Pero voy a estar contestando los comentarios igualmente, ya que tendré conexión a internet, ¿no? Y también con esto de la mala conexión, una mala noticia para los de la hermandad del servidor del World of Warcraft, ¿no? Los que juegan conmigo y demás, que actualmente no he tenido tiempo para jugar, ya lo siento. Pero bueno, ya lo comuniqué una vez y es que en el pueblo no sé si tendré, si se me conectará a Servers Go, no sé, o sea, si estoy dos meses desaparecida en el World of Warcraft, es por eso. Porque no puedo conectar, no es porque no quiera, porque a mí ya sabéis que me encanta y últimamente estoy intentando hacer más eventos y demás, que próximamente lo veréis. Y otra cosa, lo que me limita esto a ya tener los vídeos ya grabados es que no voy a poder mandar saludos. Tengo todos apuntados todavía, los que me habéis ido haciendo durante estas semanas, los tengo todos apuntados y los voy a dar, no os preocupéis, os lo voy a dar, los que me habéis dado. Pero los que me vais a dar a partir de este vídeo no los voy a poder dar. Los voy a apuntar igualmente y ya en septiembre, cuando vuelva del pueblo, los voy a dar. Eso, palabra mía, que lo voy a hacer. Muchos me habéis preguntado que si ya no subo Saint Rogues y demás. No es que no quiera subirlo, quiero subirlo, en serio, me encanta editar ese... Yo creo que es la serie que más me encanta de mi canal, del resultado que tengo. Y me lo paso pipa grabando con Daciel y me encanta también editarlo porque es que me descojono yo misma editando. Pero no hemos tenido mucho tiempo y también se viene este verano y no me ha dado tiempo a prepararlo con ella, ya que no hemos tenido mucho tiempo. Así que lo que voy a hacer es darle un final de temporada. El último vídeo será el que ya está subido, va a ser fin de la primera temporada. Y cuando vuelva en septiembre vas a ver segunda temporada y muchísimo mejor y más locuras y de todo. Lo voy a mejorar, voy a intentar mejorar la edición y hacerlo más espectacular, más guay. Intentar superarme, a ver si con lo consigo. Y algunos también me habéis preguntado si no juego al Digimon Master Online. Sí que juego, no lo voy a dejar ese juego porque me encanta Digimon. Pero no he tenido tiempo de poder traerlo, ya lo siento. No he podido traerlo y en el pueblo no sé si se me conectará al juego. Si se me conecta, guay, porque estaré bastante entonces jugándolo. Si no, pues ya lo siento, no puedo hacer otra cosa. Y bueno, hablando así del canal, habrán nuevas series. Algunas ya las he comentado por Twitter. Así que si queréis recibir noticias y spoilers del canal, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y bueno, tal y como he dicho al principio, que mucha gente que si no ayudo y demás. Y no lo hago por eso, por lo que me digan, sino porque esto ya lo hice ya en navidades. Creo que lo hice, que hice el momento anuncio, fue por navidades, sí, por navidades fue. Y lo hice porque me apetecía intentar ayudar a los canales que realmente veo yo que merecen la pena. Y están ahí escondidos que nadie les ayuda con un like o lo que sea. Pues en este verano voy a hacer un, los miércoles seguramente lo ponga, el día del suscriptor. ¿Qué consiste este día del suscriptor? La gente que quiera promoción y realmente vea que puede ser grande en esto de YouTube y demás. O intentar probar suerte o lo que sea. Ya sé que yo no tengo muchos suscriptores realmente, no puedo hacer mucho, ¿no? Pero intentar dar mi granito de arena ayudando a esa gente que no llega ni a los 100 suscriptores o los 1000 suscriptores. Realmente me da igual los suscriptores que tengas. Lo que me importa es que tengas un buen contenido en el canal. Si tienes un buen contenido en el canal y quieres ser promocionado, tienes que hacer un vídeo diciendo pues qué es lo que haces en tu canal, qué podemos encontrar o lo que sea. Y no sé, contando un poco tu experiencia en YouTube, qué esperas o no sé, lo que queráis. Pero más o menos hacer un vídeo espectacular o algo que la otra gente lo haga ver para suscribirse a tu canal. Van a ser 12 promociones las que voy a hacer, así que las mejores las voy a subir a mi canal. Y espero así ayudar a la gente que realmente valga para esto. Y bueno, creo que lo he dicho todo. Más o menos he hecho un pequeño resumen de lo que me ha ocurrido estas dos semanas, lo que tengo planeado para verano. Y bueno, seguramente algunas cosas me dejen el tintero, pero ¿qué le vamos a hacer? Esto sale siempre improvisado, sinceramente, salvo las guías. Yo nunca me preparo guiones, o sea, es lo que salga de mi bolo, ¿no? Y bueno, lo dicho, espero que os haya gustado este vídeo, aunque sinceramente lo siento por la gente que realmente me sigue y no son, como les llamo yo, gilipollas. Y tengan que estar escuchando mis gilipolleces, ¿no? Que tengan que escuchar este tipo de vídeos. Prometo que ya no va a haber más de este tipo de vídeos porque yo me voy a poner ya seria con la gente gilipollas. O sea, gente que viene a decir gilipolleces, eliminar el comentario y bloquear. O sea, no me gusta bloquear a la gente, pero es que veo que hay que hacerlo. Si quiero seguir en esto, o sea, me tengo que poner un poco firme en ese sentido. Así que ya lo siento a todos los que realmente me siguen. Muchas gracias a aquellos que lo hacen, porque realmente sois vosotros los que me habéis hecho que continúen esto de YouTube. Así que desde aquí, muchas gracias a todos aquellos que me siguen. Bueno, algunos fieles no, pero ya sé que siempre no vais a poder ver mis vídeos o que algunas series no os gustan y demás. Pero bueno, si sois suscriptores activos y os gustan mis vídeos, yo os digo que muchas gracias por verlos. Y que eso, que realmente lo que me importa más de esto de YouTube es lo que me hace seguir en YouTube. Porque sinceramente, esto de que mucha gente, ah, ya eres famoso y demás. No, yo no lo hago por la fama. A mí tratarme de tú a tú, porque yo soy una persona como toda la... Como todos, o sea, no sé, normal. Y lo que más me gusta de esto de YouTube es eso, el diálogo, el compartir cosas y demás. Y que haya buen ambiente y buen rollo entre la gente. Y bueno, pues eso, que muchas gracias a todos y que ya somos 7.000 suscriptores. Muchísimas gracias. No voy a hacer especial. El siguiente especial lo voy a hacer cuando consiga los 10.000 suscriptores. Bueno, si estoy en el... Bueno, no creo que consiga en dos meses 10.000. No, no creo. Pero bueno, habrá 10.000 suscriptores cuando toque y habrá ese especial. No me gusta hacer muchos especiales, pero lo voy a hacer... El siguiente será los 10.000. Así que muchas gracias a todos por ver este vídeo. Muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí y habéis estado ahí con la oreja ya diciendo ¡Ay, Dios, no! Por favor, no me sigas comiendo la oreja. Muchas gracias. Ya me despido porque me estoy enrollando. Espero que os haya gustado este vídeo y hasta la siguiente. ¡Aur! Por cierto, que no lo he dicho. El siguiente vídeo ya va a ser el lunes. Así que ¡Aur! ¡Aur!